¿Te imaginas un mundo en que los hospitales tengan que cerrar, pero no por recortes, sino por ausencia de enfermos? Es posible. Para ello, solo tenemos que instruir desde la escuela en hábitos de alimentación saludables. Por ejemplo, seguramente no sabes que las bebidas alcohólicas, el café, los refrescos y zumos azucarados causan deshidratación y por tanto pueden provocar a la larga enfermedades cardiovasculares. Tú no sabes que ha habido enfermos que se han recuperado solo por beber el agua que necesitaban. ¿Ves lo fácil que puede llegar a ser?